El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo Para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó un mundo Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad Porque nadie, nadie tiene un favor en su propia fuerza Con su promesa es fiel y nunca lo dudaré Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Con sus manos me sostendrá Así dice el Señor Le amo, yo le amo Con fe y esperanza Algún día veré su rostro Mi buen salvador Le amo Le amo Yo le amo Es el hirio De los valles Mi Jesús Le amo Le amo Yo le amo Y algún día Su rostro Ya cumplirá su rostro Yo le amo 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 Es el hirio Yo le amo 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 Yo le amo